Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre lo que llamamos el análisis visual de nuestros datos. Esto es ver que nuestros datos se hayan leído de la manera correcta, que tengamos los datos correctos, que no haya algo extraño sucediendo en nuestros datos. Y esto es de manera literalmente visual entrando, vemos nuestros datos y vemos que no existen errores de dedo o que sí están completas las columnas que creemos que están completas, etcétera, etcétera. Comenzamos un poco con este comando, .head, que es cabeza en inglés. Entonces, lo que nos está mostrando es la cabeza, entre comillas, de nuestro dataset, los primeros cinco ranglones, las primeras cinco filas de nuestro dataset. Y este, esta función, si le ponemos shift tab, podemos ver los argumentos que obtiene. Recibe un argumento que se llama, que es n, que por default es 5, que recibe un número, un int, un integer, y es el número de filas que regresa. Entonces, si le ponemos 3 y ejecutamos shift enter, nos muestra solo 3. Si le mostramos menos 30, nos muestra hasta 30 columnas, ¿verdad? Y esto es una manera muy sencilla, muy rápida de ver cómo es que si, si, si hay algo extraño sucediendo con nuestros datos. Y eso es algo muy importante porque no quieres leer tus datos, mandarlos directamente a, a ser analizados, a comenzar tu, tu análisis y después descubrir que, ah, hay alguien con una edad de 150 años en tu, en tus, en tus datos y está moviendo todos tus, tu, tus promedios, ¿verdad? O que existen, que puede que lo abras y veas que las primeras tres, cuatro líneas son la misma línea y por alguna razón se copiaron o se, o se movió algo o la primera columna es nomás aquí, por ejemplo, que diga nomás México y todo lo demás está en blanco y es que todo se movió un renglón en estas columnas, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de, de, de errores que pueden suceder cuando trabajas con datos, ¿verdad? Entonces, una de, una de estas funciones muy útiles es punto head, es la, hice, esto se activa, esto lo ejecutas directamente en el objeto data frame, que son los datos. Entonces, no dirías, por ejemplo, pd head como pandas, dame el head de datos, ¿verdad? Así no es como funciona en Python. Eso puede ser en algún otro lenguaje, pero en, en, en Python lo que estamos utilizando es, a este data frame me estás pidiendo que haga algo, no le estás diciendo a pandas que le haga algo a tu data frame. Esto también cambia un poco en ciertas funciones, pero ahorita lo que estamos diciéndole es, a tu data frame, enséñame las primeras tres filas. Si queremos ver las últimas tres filas, existe el comando tail, vamos a ponerle tres, que también recibe eso, y nos da las últimas tres filas de nuestro dataset. Y como pueden ver aquí, este, esta columna aquí no tiene nada, pero este numerito aquí al lado es un índice y es nomás un índice que se le asigna a cada uno de esos renglones y pueden ver que aquí hasta abajo tenemos un número mucho más grande. Son 11 millones 344 mil 364 filas en nuestro dataset y las últimas tres así se ven, se ven de esta manera. Otra manera en la que, por ejemplo, quieres ver tres, tres, cuatro o cinco filas de tus datos, pero no quieres necesariamente las primeras o las últimas porque puede que, por alguna razón, las primeras y las últimas estén bien y quieres asegurarte de que cualquier fila aleatoria funcione, este, ese, de manera correcta, esté formateada correcta, esté todo bien en tus datos. Existe el comando sample, que es como tomar un pequeño, ah, ah, un, unas, unas, un pequeño sample. Estás teniendo, extrayendo un, un, un pequeño, una, una pequeña parte de tus, de tus datos, ¿verdad? Entonces podemos, si ponemos shift up, podemos ver los argumentos que obtiene, ah, tiene, esto tiene mucho más argumentos, obtiene la n, que es el número de, de objetos o de filas que quieres regresar a frac, que es la fracción de los, de los, de tu dataset que quieres regresar. Si usas n, estás diciéndole dame 5. Si le estás diciendo frac, la fracción es, le pasas un decimal, un, un float entre 0 y 1 que le dice dame el 10% o el 15% de los datos. Entonces, si estás, si eso es lo que prefieres, ah, eso es distinto. Y estas otras opciones son para, son para cosas más complejas, pero no vamos a, a ver en este, en este, en este, proyecto. Entonces le ponemos sample, dame 5, ejecutamos, shift enter. Y como pueden ver, aquí podemos ver en los índices que son números, ah, distintos. No son números, ah, uno arriba del otro, uno debajo del otro. Son cinco, números completamente al azar. Agarro esas filas y me las está mostrando aquí los datos. Me está diciendo, esta es, así es como se ve. Si ejecutamos otra vez esto, shift enter. Como pueden ver, ahora es el número 12. Y son números distintos. Esa es una manera de estar checando tus datos, ah, aleatoriamente, para asegurarte de que, de que todo esté bien. Otra manera, por ejemplo, como pueden ver, nuestros datos son muy, muy, ah, largos. Son muchas columnas. Y aquí pueden ver estos tres puntos. Es que hay más columnas, pero no caben. Una manera de poder ver más, más datos o poder leer esto, es transpos, 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 los datos. Si le pones punto T, en Python puedes hacer lo que se llama encadenar comandos. Entonces, esto, tenemos un data frame. Le digo, dame, extrae cinco filas. Y me resta regresando este data frame, que es lo que estamos viendo aquí, debajo de la celda. Y lo que le está diciendo a Python es, ok, con eso que te regresaron, voltealo. Aplícale esto. Aplícale este, el T. Ponemos shift enter. Y lo único que está haciendo es voltearlo. En lugar de que los índices sean a tu lado izquierdo y las columnas acá, nomás los voltea. Entonces, ahora tu índice está así. Entonces, no son filas, son columnas. Que no, no es algo, ah, normalmente tus datos ya van a estar en, en la manera en la que los necesitas leer. Pero a mí me gusta mucho hacer esto, punto T, porque puedo leer las columnas de manera más sencilla. Ya puedo leer que esto es internet, computer, race, de manera más sencilla que si estuvieran aquí arriba. Y puedo ver todas estas columnas para una sola fila. Y puedo observar. Se me hace mucho más fácil leerlos. Otra manera de ver tus datos, de analizar tus datos visualmente, es la siguiente. Datos, existe este comando que es fill now. Lo que significa es rellena todos los NA, los que no, los datos que no existen. Los que dicen este, none, es algo, no significa algún tipo de raza especial. Es, es, ah, que no existe. Esto está en blanco, esencialmente. Entonces, le ponemos fill now. Ah, de hecho, no, vamos a ponerla. Vamos a hacer es now. Si le ponemos shift enter, nos va a ejecutar esto y nos va a regresar todo nuestro mismo dataset, pero nomás va a decir falso, 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 o true, si es, si es, si, si es un NA. Entonces, te regresa. Es nomás una condición. Es, este, esta celda, es, está vacía, sí o no. Y cuando regresa al true, puedes ver que todas estas celdas están vacías. Y si haces esto, si lo juntas con plot, que crea un, un gráfico. Podemos ver que, non-numeric data to plot. Ok. Ah, perfecto. Este es una, este es un ejercicio muy, muy, muy bueno. Estoy tratando de guiarnos como lo haría en un proyecto en vida real. Y la realidad es que vas a obtener muchos errores. Cuando estás trabajando, no importa cuántos errores tengas, sino cuántos errores superes, ¿verdad? Cuando estás diciendo no existe numeric data to plot. Entonces, vamos a buscar cómo, cómo resolver este problema, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en otra ventana, vamos a ponerle plot na bandas. Porque es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Queremos que sea nance. Plot marker 0, plt, plot, bla, bla. No, esto no es. A ver, vamos a, vamos a avanzar de manera más rápida porque estoy buscando. Ok, como pueden ver, vamos a utilizar esta biblioteca Seaborn que no hemos instalado previamente. Pero vamos a hacerlo rápidamente. Y esto es, como lo vamos a utilizar nomás para observar algo rápido. No necesitamos importarla aquí con el resto, pero es buena práctica. Vamos a incluirla. Vamos a importar Seaborn as SNS. Entonces, estamos importando Seaborn, pero le estamos dando un alias SNS. Vamos a ejecutar. Ah, pueden ver otro ejemplo. Perfecto, otro error. No hemos instalado el módulo Seaborn. Y eso es, eso es correcto. Si recuerdan, en nuestro entorno no lo habíamos incluido. Entonces, buena práctica. Vamos a regresar a nuestro entorno. Vamos a incluir de manera épica porque es igual en, en Condo Forge o en Seaborn. Vamos a ponerle Seaborn. Y aquí, directamente desde nuestro notebook en Jupyter, podemos ejecutar. Vamos a activar un, poner una nueva celda. Vamos a usar lo que les llaman magics. Vamos a hacerle pip con un, con un signo de por ciento. Pip, install Seaborn. Vamos a ejecutarlo. Este lo voy a ejecutar. Voy a hacerle Shift Enter o en Play. Vamos para recortarles. Y podemos ver que ya está instalando todo. Ya se ejecutó. Tenemos el número 17. Ya está instalado. Como no necesitamos esto, vamos a recortarlo. Vamos a borrarla. Porque no lo necesitamos. Vamos a volver a ejecutar nuestros imports. Entonces, vemos que está ejecutando. Está ejecutando Seaborn. Ahora ya es el número 18. Y como pueden ver, es el 18. Aunque está antes de la segunda celda, esto fue ejecutado en el paso número 18 de nuestro notebook. Y eso es importante porque después, cuando vamos subiendo y bajando entre nuestros notebooks, nos podemos perder. Entonces, vamos bajando, bajando, bajando. En lugar de, como el último análisis visual va a ser SNS de Seaborn, vamos a crear un mapa de calor. Heat Map. Ponemos Shift Tab para que nos muestre qué es. Vamos a pasar. Recibe aquí, como pueden ver, Vmin. Estos son argumentos que le puedes pasar pasándole el nombre. O este, por ejemplo, Data, como no tiene el igual, no tiene un default. Es nomás el primer valor que obtenga, va a ser el, 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 la variable Data en esta función. Entonces, le vamos a pasar a nuestros datos. Ponemos IsNA. Entonces, no queremos que nos regrese nuestros datos así como están. Queremos que nos lo regrese como, si, si son, que nos regrese nomás el True or False, si están vacíos. ¿Verdad? Entonces, vamos a, vamos a quitar esto porque no lo necesitamos. Tenemos que mantener nuestro espacio limpio. Vamos a ejecutar esto y vamos a seleccionar. Bueno, como pueden ver, esto se ha tardado un poco porque son muchísimos datos, pero, ah, creamos este mapa de calor con, en el que podemos ver nuestros, nuestros datos, si son True or si son False, si son datos nulos, datos que no existen. Y como podemos ver, todas estas, estas columnas que están en negro es 0 de False. Y esta columna Erase tiene un 1. Entonces, toda esta columna, toda esta columna está vacía. Entonces, simplemente haciendo esta línea de código, haciendo un análisis visual de nuestros datos, podemos ver que esta, esta columna entera no nos va a funcionar para nuestro análisis. Entonces, podemos descartarla o podemos hacer nota y tener en mente que esto no lo podemos utilizar, por lo menos para este conjunto de datos, para México. Y como vamos a utilizar la columna Erase. Y con esto terminamos nuestra sección de este análisis visual de datos.